Te voy a dar esta tablet y vamos a poner play porque hay un mensaje de alguna manera para vos. Te voy a decir quiénes son. Son los futuros Messi, quizás, del fútbol argentino. La cantera. Esos chicos que soñaban como vos alguna vez soñaste. Venerte quería decir que... Vos todos estamos con vos. Cada vez que yo te veo jugar me ilusiono. Es de otro planeta, es mejor de la historia. Cuando vos jugás, 44 millones de argentinos sonríen con vos. Nuestro corazón está con vos. Vamos, Leo. Hice cosas extraordinarias. Nada, nada, cortá la cana más. No sé qué decirle. Confiamos en vos, en todo el equipo y estamos orgullosos de que seas argentino, Leo. No aflojes y rompela. Te admiro mucho. Me da orgullo. Cuando él llora, yo lloro. Cuando él está feliz, yo estoy feliz. Nosotros los argentinos confiamos en él. Todos los argentinos confiamos en vos. Confiamos plenamente en vos. Cada vez que te veo jugar me ilusiono. Estaría en la cancha y demostrarle toda tu magia. Gracias por jugar al fútbol y por deleitarnos a todos con lo que haces. Un gol tuyo, lo grito más fuerte. Nada más, gracias porque es el mejor de todos y lo mejor que mis ojos vienen. Leo, yo sueño que juega con vos y te devuelvo una pared. Vamos, que llegamos a Rusia y somos nosotros. Somos campeones, Leo. Y sé que él va a dar todo para ayudarnos a Rusia. Leo, sos el jugador más grande de todos los tiempos. Este va a ser tu mundial. Este va a ser tu mundial. Este va a ser tu mundial. Yo lo voy a ver levantar una copa. No va a llegar al mundial y no lo vas a ganar. Leo, el pueblo está contigo. Ah, buenísimo. La verdad que ver a los chicos, a la gente, el cariño que siempre recibí fue espectacular. Y bueno, agradecer el video. La verdad es muy lindo.